Bueno, buenas tardes y bienvenidas al segundo día de estas jornadas, a la vigésimo séptima edición de las Jornadas de la Imagen, titulada Dance This Mess Around, y lo digo porque este segundo día cada día tiene un subtítulo y el de hoy es homónimo al nombre de las jornadas, Dance This Mess Around y elegimos este título porque, como ya veréis, hoy todo el día está como más enfocado hacia justamente esa idea de la fiesta como posibilidad de praxis política o esos instantes donde el cuerpo y la política están inextricablemente conectados, tentacularmente. Aquí me he escrito como una broma de, si Donna Haraway nos invitaba a permanecer con el problema, pues nosotras os invitamos hoy a bailar con él o a bailar alrededor de él. Y bueno, para los asistentes que hayáis venido solo a esta sesión de la tarde, solo resumir un poco que hemos hecho durante la mañana. Lo hemos trabajado en el aula, como ayer, y hoy la sesión la ha conducido el DIC, el Departamento de Investigación, Datos, Documentación, Cuestionamiento y Causalidad, de aquí de la casa, del K2M. Y bueno, con ellos hemos hecho unas lecturas de dos capítulos del libro Do It Yourself, Culture, Party and Protest in the 90s Britain. Y en particular dos textos, dos capítulos de ese libro. El primero era Dangerous Dancing and Disco Riots, The Northern Warehouse Parties de Drew Hammett, en el cual hace un poco una revisión de las raves que sucedieron en la ciudad de Blackburn entre el 89 y el 91, algunas de las cuales llegaron a culminar incluso en disturbios a gran escala. Y bueno, y otras estructuras de autogestión alternativas al Estado que lograban hacer funcionar y organizar todas estas fiestas. Y el segundo texto del que se ha comentado es Repetitive Beats, Free Parties and the Politics of Contemporary Do It Yourself, Dance Culture in Britain, de Gilegonda Rydweald. De donde se han centrado, bueno, como al final el diálogo se ha centrado más sobre una ley anti-rave que salió en Gran Bretaña en el 94, a raíz de una famosa rave que sucedió en Castelmorton. Y bueno, así que esto era un poco para ejemplificar que el día, de hecho, orbita eso alrededor de esos transbases entre la estética y la política. Y bueno, antes de empezar la tarde, pues quería introducir algunas ideas o marcos metodológicos a través de los cuales creo que podemos reflexionar justamente en esto, en cómo esos transbases estético-políticos se pueden dar o cómo, qué podemos hacer con todo esto que vamos a hablar en estas jornadas si hay posibilidad de llevar algo más allá de la pista de baile, ¿no? Y para eso voy a hablar como de mi libro, de... Bueno, ya ayer Manuel ya mencionó que cuando se empezaron los estudios de la noche y la escuelita fue como bajo un título, no, como bajo una sombrilla más amplia que llamaron coreografías sociales. Y es juntamente ahí por donde quiero comenzar, como ir realmente a trazar un poco hacia las fuentes primarias de qué es coreografía social, porque, bueno, es un concepto como que se ha utilizado y utilizado mal muchas veces, entonces, como volverlo a rescatar a su fuente primaria. Pero bueno, para empezar, eso, decir que normalmente, bueno, y eso es un poco lo que el libro de Hewitt intenta articular, que, bueno, tradicionalmente los análisis estéticos que hacemos de muchas obras normalmente los analizamos como síntoma de los contextos sociopolíticos, cosa que es importante hacer a veces para entender las prácticas de forma situada, dentro de un contexto, trazar genealogías, pero también creo que se puede ir un poco más lejos e incidir en también la capacidad propositiva de lo estético. Lo estético no es solo como síntoma, sino como representación, sino como performance. Al sustituir representación por performance, entonces podemos, tal vez, construir, producir un nuevo orden social en lugar de reproducirlo o simplemente reflexionar sobre él. Y para esto es para lo que un poco el concepto de coreografía social nos puede servir. Eso, como decía, porque pocas veces lo veo citado realmente correctamente y parece que se ha convertido en ese significante vacío o paraguas muy amplio que sirve para hablar de cualquier cosa, de cualquier movimiento que hacemos en nuestra cotidianidad, ya es coreografía social. Entonces, la primera vez, para contextualizar también, la primera vez que entro en contacto con este concepto de coreografía social es gracias a las clases de Bojana Svej, que fue mi profesora, que es una teórica de la danza serbia. Y desde entonces, bueno, se convierte como también en uno de mis conceptos de referencia. Y el primer ejemplo visual, digamos, que recibo relacionado con ese tema de qué puede ser coreografía social es una pieza documental producida por dos colegas de Bojana que trabajan juntas, que son The Walking Theory, que son la propia Bojana, Ana Bojanovic y Marta Popidova, que son todas serbias. Y el documental se llama Yugoslavia, How Ideology Move Our Collective Bodies. Y de hecho, bueno, creo que mucha de la imaginería y footage documental de esa pieza va a encontrar muchos paralelismos con, creo, cosas que nos va a mostrar Boromir luego. Y, bueno, este documental simplemente hace como una revisión histórica de film encontrado, bueno, de film de archivo, que se graba durante el Día de la Juventud, que era el día que se celebraba la llegada al poder de Tito. Creo que era su cumpleaños también. Y entonces se montaban estos eventos de coreografías masivas en estadios. Entonces, solo analizando cómo los cuerpos y qué tipo de coreografía se hacía año tras año durante la duración del periodo yugoslavo, se puede ver cómo las coreografías iban derivando desde una unidad y un colectivismo súper sólido a un individualismo y un caos, digamos, generalizado hacia las últimas celebraciones cuando el país ya se estaba, bueno, cuando la Unión Yugoslava ya se estaba desintegrando. Entonces, es un ejemplo de eso, de cómo la comunidad se performa y la ideología se instaura en los cuerpos, pero también cómo, digamos, el contexto social y la opinión pública va también minando y produciendo otras formas de estar juntos que van paralelas a la situación política. Entonces, bueno, a mi entender, en este vídeo todavía hay un poco esa idea de que el análisis estético es un poco el síntoma, porque el documental nos sigue mostrando cómo el estado general de la situación política y la opinión pública se traduce en un tipo de expresión coreográfica X. Aunque, bueno, yo creo que es difícil también vislumbrar qué precede a qué. También podríamos argumentar que un tipo de performatividad X está ensayando e instaurando en los cuerpos una organización social por venir, que eso es un poco donde en realidad Hewitt quiere incidir con el concepto de coreografía social. Bueno, Andrew Hewitt, el concepto lo articula en su libro también homónimo, Social Coreography, de Andrew Hewitt. Y según Hewitt, la definición, así más o menos que se puede extraer del libro, es que coreografía social es un proyecto de la modernidad que intenta instaurar un orden, la instauración estética de un orden social a nivel corporal. Así como que alinea también un poco esa idea de coreografía social a la del inconsciente político de Jameson. Y el primer ejemplo que pone Hewitt en su libro es una cita de una carta que Frederick Schiller envía a Christian Corner en 1793. Y en la carta Schiller se maravilla porque va a una performance de danza inglesa. y se maravilla por la conducta social que esa danza inglesa como performa. Entonces dice, pues como, comenta como los bailarines parecen seguir su propia inclinación individual al tiempo que nadie obstaculiza la trayectoria de nadie y la utiliza pues como modelo para expresar cómo cada uno puede afirmar su propia libertad respetando la de los otros. Entonces utiliza como un ejemplo estético para decir, este es mi modelo ideal de sociedad. Entonces según Hewitt esta carta inaugura esa tradición de pensamiento sobre el orden social que deriva sus ideales del terreno estético. Pero para mí la idea de coreografía social también es un marco metodológico el marco justo que le ayuda a identificar esos instantes en los que ideas estéticas han servido históricamente como modelo estructurador de la organización social. En todo esto, bueno ahí entendemos la ideología como praxis y no solo como una forma abstracta de conciencia. Y para mí es un concepto importante también para hoy pero bueno para estas jornadas porque nos ayuda justamente a analizar no el discurso político al que se adhiere cierta posición estética sino el potencial político que puede proponer una estética. Es aproximarnos de una manera más performativa que nos ayuda a preguntarnos qué praxis política se puede derivar o propone o deriva esta forma estética. Entonces obviamente coreografía social no es una herramienta emancipatoria per se y en el libro de Andrew Hewitt de hecho está plagado de ejemplos donde la asimilación estética o sea la traducción de la estética a la política se ha llevado a cabo siempre más desde posiciones conservadores que progresistas. O sea que sigue siendo un marco metodológico que es lo que necesitamos yo diría incluso reapropiarnos. Y eso y lanzo esto para decir bueno pues vamos a imaginar qué praxis política puede generar la cultura de club más allá de las pistas de baile. Y para no lanzar esto así también descontextualizado preguntarnos vale y qué tiene esto que ver con Manel Clot. pues en realidad yo creo que si leemos a Clot tiene sus bases las bases de pensamiento de Hewitt al hablar de coreografía social y muchos de los escritos de Clot sobre arte y sobre la praxis que se estaba llevando a cabo en los 90 tienen yo creo que parten de bases teóricas similares y una de ellas es esta idea de continuo estético que Hewitt la define en una frase que es si el cuerpo con el que bailo y el cuerpo con el que trabajo y camino son uno y el mismo debo al bailar tener necesariamente la sospecha de que todos los movimientos del cuerpo están en mayor o menor medida coreografiados. Con esta frase lo que nos quiere decir es de bueno para que haya un trasvase real para que una praxis estética pueda tener una conexión con lo político debemos asumir que hay un continuo que no son esferas separadas sino que nuestra praxis estética es también nuestra praxis de vida y nuestra praxis política y eso es justamente el concepto de bueno y se habló ayer también cuando Carles Congos dijo una de las cosas más importantes que nos enseñó Clot es que mi vida y mi arte eran lo mismo y Clot enfatiza mucho esa idea de interzona y de que la praxis artística es una paráfrasis del mundo y cito innumerables son los relatos del mundo efectivamente y a todos ellos sin apenas excepción recurre el artista para construir uno más innombrable desacomplejado que actúa como mecanismo de reflejo hacia el propio espectador o también incorporación y las típicas frases de Clot que encuentras repetidas una y otra vez de forma obsesiva como la incorporación a la producción artística de todo aquello de lo que uno mismo se nutre como sujeto y como individuo la conexión confluencia y afección mutua entre elementos y dispositivos diversos ahí creo que las bases que partimos son las mismas esa identificación de que no hay una división posible entre lo político y lo estético y ya más en la idea de coreografía social bueno esa idea de que no solo o sea de que hay un camino de ida y vuelta que la praxis la praxis estética puede derivar puede ser un reflejo del mundo pero genera algo que puede volver al mundo o sea hay una mutua una afectación mutua entre política y estética y bueno Clot tiene aquí un parágrafo bastante largo pero que voy a citar otra vez cualquier paráfrasis del mundo real acaba por construirse como una evocación una apreciación como una cierta visión ficcionalizada de este mundo para retornar de inmediato hacia lo real un mundo múltiple y repleto de diferentes mundos reales la obra de arte muestra pues sus capacidades para hacer más complejos los estatutos de la comprensión de los elementos del mundo y sobrepasa al mundo real que incorpora presentándose como una pactada no realidad trabajada como si en realidad existiera hecha ficción verosímil para ser creída completada en sus flancos por sistemas significantes que la concretan y la especifican actualizan y funcionalizan para mí hay muchos párrafos así pero bueno es para mí muy evidente esa creencia en Clot de que le otorga cierto valor performativo como al simulacro o lo que él dice la escenarización o ficcionalización se ficcionaliza para generar modelos alternativos de ser y habitar que retornan a esa realidad de la que parten para cambiar estructuras como bueno hay otra cita a los relatos asociamos la identificación y la vocación de la escenarización propia que cada uno puede llevar a término la realidad se acaba construyendo gracias a los diversos sistemas de descripción y a su capacidad simbolizadora y bueno y para Clot creo que era muy era es muy evidente que la cultura de Club pues constituye uno de los espacios centrales desde donde él piensa que se puede generar ese relato que se estaba generando ese relato con capacidad para generar modelos relacionales alternativos con potencial para reestructurar lo social y cito de nuevo la presencia de la cultura de clubs como generadora de multitud de actitudes y elementos periféricos así como las formas descongeladas de las relaciones interpersonales en tanto que dispositivo esencial de intercambio y contaminación o la creciente propagación del claving como poderosa red difusora de tendencias y comportamientos justo esta mañana hemos estado hablando de que si en Gran Bretaña se sale una ley anti-rave en un momento dado era porque cierto status quo se siente amenazado porque de repente toda una un grupo de una juventud o un grupo de gente comienza a relacionarse de maneras no normativas que parecían minar la cierta idea de ciudadanía de hecho entonces ahí sí que parece que hay una apreciación clara de que esas lo que llama clod relaciones interpersonales descongeladas o sea como generar otro tipo de maneras de habitar y de relacionarse pues puede ser o representa una amenaza para ciertas estructuras y bueno ahora ya paso a a presentar un poco bueno voy a pasar la primera persona que va a intervenir esta tarde es Bogomir voy a hacer primero un resumen de todo y ya te doy paso pues Bogomir nos va a hablar de una investigación que él lleva haciendo varios años investigando las dinámicas colectivas e individuales de la pista de baile como reflejo y reacción a los cambios sociales y políticos y también una definición que ha establecido a partir de toda su praxis que es la de danza de urgencia que utiliza para hablar de esas manifestaciones que surgen en tiempos de crisis personales y colectivas con el objetivo de empoderar a individuos y colectivos después de Bogomir habrá un pequeño Q&A moderado por mí y haremos un descanso vamos a proyectar el museo de las frases de Manuel Clot que creo que dura una hora después estáis invitadas a quedaros o dispersaros o volver es un momento más de atención dispersa para volver a escuchar a Gemma Marín que nos hará testigas de una lectura encarnada que ha preparado expresamente para las jornadas y en el que nos habla de ausencias de voz de los procesos de silenciamiento de ciertos cuerpos que habitan la pista de baile y de las vivencias vividas que la atraviesan y acabaremos con el DJ set de Cute Accoration que en su propia definición dice que va a mezclar hardcore anime de hadas Blackberry Tatas Aesthetics canciones que hablan del amor del deseo del vice de la elevación en planos muy distintos entre sí por dentro del cliché y por fuera de las convenciones y digo pues creo que no hay forma más interzonal un poco de acabar el día en ese sentido y bueno gracias y doy paso a Boromir aplausos aplausos aplausos